¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Pues el día de hoy vamos a aprender qué es un sintagma nominal. Pero antes de empezar con la explicación vamos a definir nuestros conceptos. A ver, ¿qué es un sintagma? Pues un sintagma viene a ser la unidad sintáctica, el cual cumple una determinada función. Y el sintagma nominal es la palabra o conjunto de palabras, el cual tiene una palabra principal, llamada núcleo. Ahora, un núcleo puede ser un sustantivo, como tenemos acá la palabra niño. Vamos a colocarlo acá, para observarlo mejor. Un sustantivo. Un pronombre. Recordemos nuestro pronombre. Uno de ellos es ellos. Vamos a colocarlo acá. O una palabra sustantivada, como es el caso, el rubio. Ahora sí, repetimos nuevamente. El núcleo puede ser un sustantivo, un pronombre, o una palabra sustantivo. O una palabra sustantivada. ¿Y qué quiere decir una palabra sustantivada? Quiere decir que es una palabra cualquiera de raíz. Por ejemplo, de panadero, pan, pan, panadero. Del verbo comprar, pan, 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 pan. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a ver nuestra estructura, a ver los elementos, el cual, intervienen en la estructura, en la estructura de nuestro sintagma nominal. A ver, tenemos los determinantes, tenemos el núcleo, tenemos el complemento nominal. A usted se preguntaría por qué el núcleo tiene muchas palabras, pues son nuestros ejemplos. Y seguidamente vamos a ir aplicando paso a paso. El núcleo, como bien hemos dicho anteriormente, es la palabra principal. Vale, si en caso acá hubiera, acá hubiera dos palabras, vamos a suponer que acá tenemos amiga, mi amiga María. Vamos a poner el ejemplo, mi amiga María. El determinante sería mi. Entre amiga y María. Entre amiga y María, ¿cuál sería nuestro núcleo, la palabra principal? Pues sería amiga. Vamos a colocar acá. Mi amiga María. María. Mi vendría a ser el determinante. Y entre amiga y María, tiene que haber una palabra principal. En este caso sería amiga. Amiga sería nuestro sistema nominal. Nuestro sintagma nominal. Y María vendría a ser el que está acompañando al núcleo. Amiga viene a ser la palabra principal. Siempre la primera, la primera palabra vendría a ser el núcleo. Y la segunda palabra que la pueda acompañar vendría solamente a ser un acompañante. Bueno, ahora vamos a ver con nuestros ejemplos. Hermana. Puente piedra. Alumnos. Profesor. Campos. Convivencia. Como ustedes observarán, todos estos ejemplos son sustantivos comunes, propios, y están, y lo hemos delimitado con este color anaranjado. ¿Por qué? Porque este color anaranjado va a identificar a la palabra principal, que es el núcleo. Para que exista un sintagma nominal, lo que tiene que primar es el núcleo. Si no existiera el determinante, no hubiera, en el caso de algunos que acompañan al núcleo, no habría ningún problema. Igual este seguiría siendo la palabra principal. Y en caso hubiera el determinante, hubiera el núcleo y no hubiera el complemento, también sería, sería un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque existe el núcleo. Repetimos nuevamente, el núcleo es el elemento principal de un sintagma nominal. Si no existe el núcleo, no hubiera el sintagma nominal. ¿Sí? El sintagma nominal es el sujeto. Todo esto va a encerrar al sujeto. Ahora sí, a continuación, va a continuar mi compañera. Gracias. Continuando con la exposición, le voy a explicar acerca de los determinantes, que es un elemento de la estructura del sintagma nominal. Tenemos artículos indeterminados. El, la, los. El, que va acompañado de un sustantivo. Por ejemplo, el, va. Dos, artículos indeterminados. Un, una, unos, unas. Un, pasajero. Determinativos demostrativos. Este, este, aquel. Aquel, señor. Cuatro, determinativos positivos. Mi, tú, nuestro, su. Nuestros. Determinativos numerales ordinales. Dos, cinco, veinte. Cinco, cuatro. Seis. Determinativos numerales ordinales. Tercero, quinto. Como por ejemplo, quinto año. Siete. Determinativos numerales ordinales. Varios, algunos, muchos. Muchos, niños. También tenemos determinantes exclamativos e interrogativos. Como por ejemplo, qué emoción. Cuántos, pasajeros. Otro determinante es determinante relativo. Como por ejemplo, cuyo, niño. Ahora vamos a aplicar los determinantes que acompañan al núcleo. Acá tengo algunos determinantes. Como por ejemplo, mi. Mi hermana. Acá en este caso con despierta, hay que tener en cuenta que no siempre un determinante va a acompañar al núcleo. Por ejemplo, no podría decir mi puente de piedra, o los puente de piedra, o aquellos puente de piedra, ¿verdad? Bueno, entonces acá lo de nosotros es mi hermana. Alumnos. Alumnos. En este caso diría los alumnos. Profesor. Su profesor. En campos. En campos, diría aquellos campos. Y en convivencia, la convivencia. Continuando con el siguiente elemento de la estructura del sintagma nominal, tenemos a los complementos o modificadores nominales. Entre ellos tenemos a los adjetivos, que suelen ir después o antes del núcleo. Por ejemplo, tenemos la mesa verde. Mesa es el núcleo y verde es el adjetivo, y en este caso lo encontramos después del núcleo. También tenemos el siguiente ejemplo, el fiero león. León es el núcleo. El fiero viene a ser el complemento, el cual dijimos que es un adjetivo, y en este caso está yendo antes del núcleo. Otro complemento o modificador nominal tenemos a la aposición. Hay aposición especificativa y aposición explicativa. La aposición especificativa es en sí el sustantivo que acompaña al núcleo y se une a él directamente sin copas. Ejemplo, el río Cago. Su hermano Luis acompaña al núcleo sin copas. En cambio, la aposición explicativa es en sí el sustantivo nominal que modifica al núcleo y va siempre entre copas. Ejemplo, Luis coma su hermano. Madrid, capitán y espalda. También tenemos otro complemento o modificador nominal a los complementos del nombre. Ejemplo, de Pedro con azúcar sin leche. También tenemos otro complemento, la proposición asentiva. Otro ejemplo que tiene que vive en Madrid. Estos son los complementos o modificadores nominales. Ahora, continuando, tenemos en el siguiente lugar, cómo vamos a ubicar un complemento o un modificador nominal en el ritama nominal. Ya, bueno compañeras, continuando ahora con el complemento nominal, vamos a ubicarlo ahora en el ritama nominal. Ya hemos ubicado los determinantes, el núcleo, y ahora su complemento, donde la buscamos, con estas palabras. Mi determinante, hermana núcleo, que es la parte principal, su complemento sería la palabra menor, hermana menor. Esa palabra es un complemento presentivo, adentivo. Puente piedra, núcleo, su complemento, distrito de vino, lo cual es una aposición explicativa. Los determinantes, alumnos, núcleos, de comunicación, es un complemento, es un complemento de nombre. Su determinante, profesor, el núcleo, abre darnos, es una aposición específicativa. Acá nos damos, en este caso, en este ejemplo, podemos ver que hay dos complementos, antes del núcleo y después del núcleo. Aquellos sabemos que es determinante, verdes, es un complemento y es, en sí, un adjetivo. Vamos, es el núcleo, y soleados, que es otro adjetivo, en este caso va después del núcleo. Siguiente, la determinante, confidencia, núcleo, la confidencia, el complemento, social, que es otro adjetivo. Acá podemos ver, lo hemos diferenciado de colores, lo que son los complementos, cómo acompañan al núcleo en un sintagma nominal. Ahí está nominando que no necesariamente va por complemento. Esta es aquí mi parte, gracias. Bueno chicos, hemos concluido con esto, el tema del sintagma nominal. Recordemos que no siempre el núcleo va a ir acompañado de un determinante. Bueno, el sintagma nominal es el sujeto, todo lo que se pueda decir del sujeto. Y recordemos también la estructura, el determinante, núcleo y su complemento nominal. Muchas gracias y hasta la próxima semana.